Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio informativo diario. A continuación repasamos las noticias que nos dejan las últimas horas de la jornada de hoy lunes 17 de agosto, así como el fin de semana. En titulares avanzamos algunas de ellas. El pleno de la mancomunidad de municipios ha dado el visto bueno al reparto de áreas entre los responsables del equipo de gobierno del ente mancomunado. El coste político de la mancomunidad se ha reducido notablemente. Actualmente se sitúa en 164.000 euros, cifra que supone un 20% en comparación con el coste que tenía la etapa socialista. Miles de personas participaron el sábado en la playa del rinconcillo en la romería marítima en honor de la Virgen de la Palma, patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras. Un acto que organiza la Sociedad Federada de Pesca Deportiva Almero con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y que alcanza su 40 edición. Por segundo año cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico de Andalucía. El Algeciras conquistó el viernes en el San Rafael una nueva edición del trofeo Virgen de la Palma tras empatar a uno y vencer en los penaltis por 3 a 0 al Marbella. Los albirrojos han repetido su buena imagen de hace una semana en el trofeo de mancomunidad y han vuelto a dejar buenas sensaciones en la última prueba antes del inicio liguero de la próxima semana. El secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha visitado este mediodía el Ayuntamiento acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz y el subdelegado del Gobierno en Cádiz Javier de Torre ha sido recibido por el alcalde durante el encuentro han destacado la cooperación institucional en materia de seguridad. Es importante el apoyo, es importante el conocimiento y sin lugar a dudas el apoyo se realiza desde los despachos en Madrid con las decisiones políticas que él toma pero también ese apoyo se evidencia viniendo a estar in situ junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estando junto a la Policía Nacional y estando junto a la Guardia Civil, apoyándolos, sabiendo de sus necesidades, sabiendo de sus demandas conociendo de cerca a las personas es como después se toman las decisiones más acertadas porque también le pones no solo cabeza sino que le pones corazón. Con estas palabras el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landalucia, ha querido agradecer la presencia en Algeciras del secretario de Estado de Seguridad, una de las secretarías más complejas en la comarca del campo de Gibraltar según el primer edil. Entre las áreas de actuación en materia de seguridad, la Andalucía ha destacado la lucha contra el narcotráfico, la operación Paso del Estrecho y el terrorismo. Contar con su presencia es importante, además su apoyo decidido en algo que tanto el delegado del Gobierno hace pocos días manifestó. La lucha contra el narcotráfico es una materia tremendamente importante para nuestro Estado, para nuestra nación y para la Administración y para el Gobierno de Mariano Rajoy. La lucha contra el narcotráfico, incansable porque no puedes bajar la guardia. Desgraciadamente tienen puntos donde zafarse de esa persecución y de esa presión policial muy cerca, con lo cual se hace más difícil luchar contra esta lacra. Por su parte, el secretario de Estado ha secundado estas preocupaciones del primer edil y ha hecho una mención especial a la operación Paso del Estrecho, que lleva en curso desde el pasado 15 de junio. Desafíos tan importantes como puede ser la lucha contra el tráfico de drogas, como puede ser la lucha contra las distintas formas de criminalidad y algunos tan específicos que implican a la ciudad de Algeciras, como es el caso de la operación Paso del Estrecho, en el que todos los años enfrentamos un desafío importante que afecta a la vida de muchísimas familias, de millones de familias y que tratamos de hacer lo más fácil, lo más seguro, lo más cómodo posible para todas esas personas que se desplazan, gracias por esa cooperación. Ambos han querido destacar la importancia de la estrecha cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de la Ciudad. Seguiremos trabajando codo a codo para que todo esto que hace que la vida de los ciudadanos sea más segura, para que podamos decir con orgullo que España es uno de los países más seguros del mundo, que Algeciras es una de las ciudades más seguras del mundo, pues que eso desde luego es fruto de un entendimiento, de un trabajo y de una cooperación entre administraciones públicas que en este caso creo que es ejemplar. Martínez Vázquez ha hecho mención al nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, del que dispondrá la ciudad, cuyo proyecto será impulsado en el próximo mes de septiembre. Asimismo, se procederá a ampliar la Comandancia General de la Guardia Civil. Durante su visita, el Secretario de Estado de Seguridad ha recibido la insignia de la ciudad y ha firmado en el libro de oro del Ayuntamiento. El Secretario de Estado de Seguridad también ha señalado que 24 de los 50 inmigrantes fugados durante este fin de semana del Centro de Internamiento de Extranjeros de La Piñera han sido ya identificados y detenidos. Asimismo, ha indicado que los fugados son de nacionalidad argelina y marroquí. Francisco Martínez Vázquez ha afirmado que hay una investigación abierta con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que esos hechos se vuelvan a repetir. Asimismo, ha añadido que los centros de internamiento de extranjeros implican una serie de movimientos como consecuencia de las decisiones de la autoridad judicial y, aunque no son centros penitenciarios y tienen medidas de seguridad, en ocasiones se producen fugas como estas. El Secretario de Estado de Seguridad ha querido destacar la labor de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ya que hacen un trabajo muy complicado, ha dicho, en unos centros que tienen una labor muy compleja. Asimismo, ha mostrado su solidaridad con los agentes que fueron heridos de carácter leve durante la fuga de los 50 inmigrantes del Centro de La Piñera, aquí en Algeciras. Hay que recordar que el Centro de Internamiento de La Piñera de Algeciras está situado en el centro de la polémica por sus condiciones y que algunos partidos políticos y colectivos sociales han pedido su cierre. Por su parte, el Gobierno expresó en su momento la intención de abrir tres nuevos centros de internamiento de extranjeros en Algeciras, Madrid y Málaga. Salvamento Marítimo ha rescatado a unas 7 millas de la isla de Tarifa, un varón de origen magrebí que trataba de cruzar el estrecho remando a bordo de una llanta de camión en la madrugada del domingo. Esta pasada madrugada, el Servicio de Vigilancia Aduanera recibió una llamada después de que un helicóptero avistara la embarcación. Se movilizó a la salvamar Alcaí, que localizó a esta persona y la llevó hasta Tarifa sobre las 2 de la mañana, como decimos, de este domingo. El Pleno de la Mancomunidad de Municipios ha dado el visto bueno al reparto de áreas entre los responsables del equipo de gobierno del ente mancomunado. El coste político de la Mancomunidad se ha reducido notablemente. Actualmente se sitúa en 164.000 euros, cifra que supone un 20% en comparación con el coste que tenía en la etapa socialista. El nuevo gobierno de Mancomunidad, presidido por Luis Ángel Fernández, cuenta con ocho vicepresidencias. La primera de ellas la ocupará David Gil Sánchez, que está al frente de Argisa, la empresa de recogida de residuos de la comarca. José María González es el nuevo responsable de empleo. Marina García, Cultura y Universidad. Guillermo Pérez, Juventud y Deporte. Juan Acid, Bienestar Social. Susana Pérez, Custodio, Turismo, Comunicación e Informática. Y Ramón Aranda, Recursos Humanos, Hacienda, Personal y Contratación. Por último, Ignacio Macías ocupa otra vicepresidencia en la Mancomunidad. Según informa el grupo del Partido Popular, el coste político de este nuevo gobierno será el más bajo de la historia de la institución. En total, 164.000 euros frente a los 803.000 euros de la etapa en la que gobernaba el Partido Socialista. Creo que es lamentable la actitud del Partido Socialista, una organización que hemos realizado con la responsabilidad política de rebajar el coste político en la Mancomunidad, siendo el coste más bajo de la historia de la Mancomunidad. Cuando los gobiernos socialistas se gastaban 803.000 euros de todos los ciudadanos, este equipo de gobierno entiende que reajustar ese coste en 164.000, un 20% de lo que se gastaba el Partido Socialista en la Mancomunidad, municipio de Campo de la Altaque. Nosotros creemos desde el Grupo Popular y el presidente, creemos que esta administración debe estar muy valorada por los ciudadanos, por los servicios que damos, pero sobre todo los ciudadanos entienden y deben entender que nosotros hemos hecho esos ajustes presupuestarios, hemos bajado el coste político al máximo. Por su parte, el Grupo Socialista ha vuelto a criticar lo que califica de dudosa legalidad, aseguran del proceso seguido en la Constitución del nuevo pleno de la Mancomunidad. La denuncia socialista ha sido elevada a través de un recurso a la Junta Electoral Provincial y también mediante una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. Nosotros vamos a seguir a ser intransigentes y vamos a hacer la tarea que ahora mismo nos ocupa, que es la de fiscalización, control y la de dar nuestra opinión donde corresponde, que es en los plenos de esta Mancomunidad, de cuantas decisiones se adopten por este gobierno ilegítimo que ahora mismo ocupa la Mancomunidad. Les guste al presidente o no les guste. El Partido Socialista critica la falta de diálogo del nuevo Gobierno Popular de Mancomunidad y en otro orden de asuntos lamenta además que se haya presentado el presupuesto sin que exista un informe favorable de un interventor de fondos, puesto que actualmente el ente mancomunado del campo de Gibraltar no cuenta con un funcionario habilitado que cubra ese puesto. El viceportavoz del PSOE en Mancomunidad, Fernando Silva, ha criticado públicamente la falta de diálogo del nuevo Gobierno del Partido Popular que preside la Mancomunidad. Silva ha dicho que esa falta de diálogo se refleja en concreto en las actas de la sesión donde se aprobó el convenio con la empresa Aquamed para la construcción de los colectores de Algeciras. Silva ha puesto el acento en que el PSOE dice sí al acuerdo, sí a las obras de este convenio, pero no a que se cobren a los ciudadanos la denominada tasa de depuración. Una adenda que, asegura Fernando Silva, no viene especificada en dicho convenio. Es evidente que no han admitido sugerencias, incluso técnicas de inclusión de documentación que se incorporó por parte de nuestro viceportavoz, Juan Carlos Ruiz Boix, en la última sesión. Y ni siquiera eso nos parece una absolutamente alvariedad, incluso jurídica. Y hemos dicho algo más, que las decisiones adoptadas pueden incurrir en una prevaricación de hechos que pueden llevar a una inhabilitación. Y eso lo hemos dejado reflejado en acta. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha anunciado que en los próximos días se cambiaran los suelos de las aulas de danza de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú, una inversión cercana a los 20.000 euros. Así, la delegada de Cultura ha aclarado que la intención es que los trabajos hayan concluido antes del próximo inicio de curso, para que puedan ser utilizadas con normalidad por los alumnos y alumnas del centro, quienes también habían manifestado la necesidad de acometer estas obras. El proyecto consistirá en la colocación de un nuevo suelo técnico con cámara de aire que evitará la humedad propia del terreno sobre el que se asienta el edificio, gracias a un sistema de ventilación que mantendrá seca la madera. Además, este nuevo suelo permitirá una mayor flexibilidad que la base actual de hormigón, lo que mejorará las condiciones en las que los bailadores desarrollan su actividad. Pilar Pintor ha destacado que esta remodelación supone una muestra más del compromiso del equipo de gobierno con la cultura en la ciudad y ha alabado el trabajo que realiza la gran cantidad de profesionales que desarrollan su labor en la Delegación de Cultura y, muy especialmente, en la Escuela Municipal José María Sánchez Verdu. El concejal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, sigue reclamando explicaciones sobre la actividad programada en el Centro Cívico Ventura Arjona de San Bernabé. Recuerda que en julio pidieron información al equipo de gobierno y critica que la respuesta se haya limitado a un escrito en el que se detallan las instalaciones y servicios del centro sin hacer mención alguna al programa de actividades. Izquierda Unida ha reiterado su demanda de información sobre las actividades socioculturales que el Ayuntamiento tenga previstas en el Centro Cívico de San Bernabé. Ante la petición formal planteada en julio, ahora el concejal de la formación, José Luis Alcántara, critica que el delegado de Juventud se haya limitado a enviar un escrito que solo ofrece detalles sobre las instalaciones, pero no sobre la actividad programada en él. Alcántara asegura que respuestas como esta vienen a confirmar sus sospechas de que el equipo de gobierno no solo ha sido incapaz de dar contenido a este equipamiento público de carácter social, sino que carece de perspectiva de futuro. Desde Izquierda Unida consideran inaceptable que el centro se conciba como unas oficinas municipales más, abiertas exclusivamente de 8 a 3 y sin actividad social para los vecinos de la barriada. Por ello, Alcántara reitera su petición de ampliar el horario de apertura del centro a las tardes y plantea la necesidad de un apartado en la web municipal con las solicitudes de uso de las dependencias de este centro. Agentes de la Policía Nacional en el marco de la Operación Minerva han detenido a un hombre que trató de introducir en la península dos kilos de hachís ocultos en un cojín de la silla de ruedas de su pareja. El arrestado realizaba el trayecto en barco desde Ceuta hasta Algeciras cuando fue interceptado. En otra actuación, realizada también en Ceuta, la policía ha detenido al conductor de un camión que transportaba 100 kilos también de hachís camuflados en el vehículo. En una inspección realizada por los agentes adcritos a la Brigada Móvil Policía en el transporte, los policías localizaron dos kilos de hachís ocultos en el interior del cojín de una silla de ruedas. En la silla se desplazaba una mujer que realizaba el trayecto Ceuta-Algeciras junto con su pareja. Este último habría escondido la droga sin su conocimiento y resultó detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública. Asimismo, en el marco del dispositivo desplegado por la Operación Minerva en Ceuta, los agentes detectaron en un control rutinario de vehículos en el puerto de esta ciudad un camión con 100 kilos de hachís en su interior. La sustancia estupefaciente estaba distribuida en 85 paquetes dentro de tres bolsas de viaje situadas en el remolque del vehículo. El conductor que fue arrestado pretendía viajar hasta la península. Estas actuaciones se han producido en el marco de la Operación Minerva puesta en marcha por la Policía Nacional y que se desarrolla en los puertos marítimos de Algeciras, Ceuta y Tarifa, cuya principal misión es el control de los flujos migratorios y regulares hacia el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. Minerva, que se inició el día 30 de julio, supone un amplio despliegue de expertos nacionales e internacionales, entre ellos 78 agentes de 14 Estados miembros de la Unión Europea y entre sus funciones generales está la de controlar la entrada de inmigrantes de forma irregular. Concluye la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho. Desde el pasado 15 de junio han embarcado casi 1.350.000 inmigrantes magrebíes y algo más de 300.000 vehículos en los puertos andaluces de Algeciras, Almería, Málaga, Motril y Tarifa, más el de Alicante. Un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado. El puerto de la ciudad de Algeciras ha sido el que ha absorbido la mayor parte del tránsito con casi un 44% en su ruta con Tanger y en torno al 17% en sus trayectos con Ceuta. La normalidad de los embarques ha caracterizado esta OPE 2015 en la que la fecha más crítica coincidió con el primer fin de semana de agosto cuando en Algeciras se registraron importantes retenciones en los embarques. La Operación Paso del Estrecho ya se encuentra en la fase de retorno que comenzó el 15 de julio y se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre. Ya han embarcado casi medio millón de personas y 106.000 vehículos. La Feria de las Culturas del Estrecho Algeciras entre mares sigue dejando actividades previas a su celebración en septiembre. Hoy el Ayuntamiento ha recibido aperos de labranza que se expondrán en el Museo y que han sido donados por José Manuel González que es precisamente uno de los colaboradores de la feria en concreto el responsable del mercado de época. El Museo Municipal ha recibido una donación de aperos y utensilios de labranza antiguos por parte de José Manuel González organizador del mercado de época de la Feria Algeciras entre mares que se celebrará en septiembre. El alcalde ha firmado hoy el convenio de cesión de estos objetos que se expondrán en el museo y que permitirá a las nuevas generaciones conocer cómo trabajaban en el campo sus antepasados. Creo que es importante porque los niños se van desligando de lo que son nuestras tradiciones muy recientes porque tampoco han pasado tantos años y es bueno que vean que toquen que sientan y que tengan ese aprendizaje de nuestra actividad laboral no hace muchos años. Ponerlo aquí en el Museo de la Cira para mí es un orgullo así los viejos los antiguos como lo queramos decir los recordarán los niños y los menores preguntarán por ello y podremos seguir adelante para que no se olviden esas tradiciones esos oficios y esos trabajos. También hoy el alcalde ha presentado el cartel oficial de Algeciras entre mares obra de Mariano Vargas y el que anuncia una de las actividades previas de esta cita la pasarela del bolero que tendrá lugar el 27 de agosto en la Plaza Alta y en la que se expondrán las vestimentas populares del siglo XIX. Miles de personas participaron el sábado en la playa del Rinconcillo en la romería marítima en honor a la Virgen de la Palma Patrona y Alcaldesa Perpetua de Algeciras un acto que organiza la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero con la colaboración del Ayuntamiento y que alcanza su 40 edición y que por segundo año cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico de Andalucía. Ante más de 40.000 personas la imagen de la Virgen de la Palma llegaba a mediodía a la orilla de la playa del Rinconcillo a hombros de los buzos que las trajeron de la cueva submarina a la que pertenece durante todo el año en Aguas de la Bahía de Algeciras. Allí la recibían el alcalde y el presidente de la entidad organizadora la Sociedad Deportiva El Mero a quien el primer edil ha agradecido el trabajo que desarrolla para preparar una jornada festiva en la que destaca la implicación de los algecireños un agradecimiento que hace extensivo por tanto a la ciudadanía y a todas las instituciones y entidades que contribuyeron al éxito de la romería en su 40 aniversario. Ha sido una magnífica romería ha tenido la peculiaridad de que haya durado dos días la presencia de la imagen de la Virgen en la plaza en el rinconcillo porque se hacía un buen aniversario eran 40 años y eso requería pues algo especial ha habido muchísima participación con unos fuegos artificiales que dieron colofón a los actos del primer día magníficos muchísima participación se ha vivido muchísimo ha habido mucha alegría y hemos vuelto a ser un punto álgido en el verano andaluz y en los medios de comunicación. También el presidente de El Mero ha destacado la participación de los vecinos de Algeciras que ha conseguido llevar la fiesta de la patrona al panorama nacional así como la implicación de los trabajadores municipales que han realizado un esfuerzo especial para el desarrollo de la jornada. El Algeciras conquistó el viernes en el San Rafael una nueva edición del Trofeo Virgen de la Palma tras empatar a uno y vencer en los penaltis por 3-0 al Marbella los albirrojos han repetido su buena imagen de hace una semana en el Trofeo de la Mancomunidad y han vuelto a dejar buenas sensaciones en la última prueba antes del inicio liguero de la próxima semana. Salió con mucha intensidad el Algeciras al terreno de juego apenas había transcurrido un minuto de partido y Javi Medina adelantaba al conjunto algecirista tras rematar un buen centro de Melchor desde el costado el tanto dejó aturdido a los marbellíes que acusaron los primeros minutos. Santilu que tuvo el segundo pasado el cuarto de hora pero su remate se marcha afuera el encuentro comenzó a igualarse y el Marbella despertó con el paso de los minutos Samu Fernández tuvo que dejar su sitio a Maíquez por lesión a la media hora Añón la intentó para los visitantes pero su remate lo detuvo Josemi en las últimas llegadas antes del intermedio. La reanudación trajo pocas ocasiones y mucha igualdad en el verde del San Rafael el partido se convirtió en un corre calles de dos equipos que no encontraban la pausa en el juego el centro del campo del Algeciras fue perdiendo presencia en el partido y esa situación la aprovecha el Marbella que avisaba cada vez con más peligro pero Guerrit no perdonó poco después en el 78 al cabecear un envío desde la derecha los minutos finales pusieron en jaque a los dos equipos el Algeciras comenzaba a acusar el cansancio y vio como el empate espoleó a los visitantes que merodeaban con más frecuencia el área rival en la tanda de penaltis el conjunto algecirista se impuso a su rival por 3 a 0 y de esta manera revalida su título del trofeo Virgen de la Palma tras el partido que nos ha trabajado y que nos ha puesto lógicamente muchísimas dificultades mejor la primera quizás que la segunda si la segunda nos ha costado mucho contrarrestar esa fuerza física que tiene en medio campo esa disputa segunda jugada a partir de ahí nos han generado los mayores problemas pero bueno creo que nosotros también hemos hecho cosas muy interesantes con balón hemos conseguido finalizar jugadas se nos ha visto con peligro nuestras acciones creo que falta por mejorar ese aspecto ser capaces de ser más contundentes en ese balón dividido en esa segunda jugada y eso nos va a permitir tener más tiempo el balón sí, estamos en buena disposición para competir creo que hemos hecho completar una pretemporada donde sabíamos que no teníamos que meter muchos partidos porque veníamos de una tralla muy grande del año anterior y creo que lo afrontamos como todos lógicamente los equipos se van haciendo conforme va robando la competición y a nosotros en ese sentido nos pasa a nosotros pero también le va a pasar a Marbella y le pasa a todos los equipos no están del todo finos en la jornada 1 lo afrontamos con la máxima ilusión sabiendo que lógicamente la competición esos 90 minutos jugados de forma continua son los que van a dar realmente la medida del jugador también hubo otra vez ya ha ganado en honor a la Virgen de la Palma que se desarrolló con éxito en el rinconcillo casi un centenar de participantes en esta nueva edición la tercera y en una prueba que sigue tomando renombre en la comunidad autónoma el teniente de alcalde delegado de deportes Francisco Javier Rodríguez Ross ha presidido a primeras horas de la tarde del pasado domingo el acto de entrega de trofeos de la tercera travesía Nado Virgen de la Palma Playa del Rinconcillo que se ha disputado bajo la organización del Club de Aguas Abiertas y Tiradlón Algeciras que preside David Baeza contando con la colaboración municipal de la Sociedad Federada de la Pesca Deportiva El Mero y de la empresa Aquaforn encargada de los servicios de socorrismo de la prueba así la prueba ha contado con tres salidas la popular la fijada para los alevines y la larga en la que los participantes han tenido que cubrir una distancia de 1300 metros en este sentido los nadadores Alejandro Cañas del Club Tritalet Berenguer y Fátima Soussi del Club Natación Jerez han resultado vencedores en la categoría absoluta por último el responsable de deportes ha recordado que esta prueba se enmarca en una serie de actividades que ha programado el Ayuntamiento de Algeciras en la playa del Rinconcillo para dar más realces y cabe a la celebración de la romería marítima Virgen de la Palma y la selección española sub-14 de baloncesto femenino con la algecireña Carmen Villalobos se ha proclamado campeona del torneo internacional de Eslovenia al ganar este pasado fin de semana a Croacia por un claro 36-81 la ex del Club Baloncesto Ciudad de Algeciras esta temporada jugará en el siglo XXI de Barcelona anotado un total de tres puntos y el equipo ciclista Algeciras Alconi Hotel María Luisa ha estado este domingo en el trofeo ciclista de los Palacios cosechando una muy buena carrera de todo el bloque que dirige Joaquín Garnica Alejandro Berenjeno del Alconi segundo en esta misma carrera Es todo hasta aquí nuestro tiempo de noticias regresamos mañana con más información a la misma hora hasta entonces pasen una feliz tarde adiós chau 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 Gracias por ver el video.